Somos una startup con base científica dedicada a la formulación de insumos ecoamigables para el sector agropecuario. Nuestro propósito es promover la agricultura sostenible y seguridad alimentaria con innovación. Misión, contribuir al control y monitoreo de plagas mediante la formulación y comercialización de productos ecoamigables. Misión, ser una empresa líder en Iberoamérica, referente en innovación y desarrollo de productos con sostenibilidad para el sector agroindustrial. Valores, honestidad, respeto, adaptabilidad, eficiencia, optimismo, aprendizaje.